Hoy nos visita el MDZ TV Vamos a hablar de los derechos de usuarios, consumidores, los derechos que tenemos todos como ciudadanos, como personas y por eso hemos invitado a un compañero de trabajo, a una persona que se especializa en el tema y que uno no puede dejar de saludarlo sin hacerle una pregunta particular siempre. Como es José Luis Ramón, miembro y presidente de Protectora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Gabriel? Es un gusto estar en el programa y sobre todo para hablar de este gran tema que son los usuarios y consumidores y que en el último tiempo nosotros creemos particularmente que nos hemos transformado en protagonistas de muchos hechos que van ocurriendo en nuestra Argentina y que van a ocurrir en el futuro porque el mundo ha cambiado en algunos aspectos económicos y esa reforma que se hizo allá por el año 94 de la Constitución Nacional exige que haya derecho a estar informado para poder elegir libremente como ciudadanos y consumidores y específicamente a que se nos cuide el interés económico de los consumidores que es un tema bueno para desarrollar. Hay un mundo que tiene cada vez más consumo. Es decir, vos prendés la televisión, internet, lo que sea y se te filtra la imposición de que tenés que consumir algo. Y estamos muy propensos a aceptar esa propuesta que te hacen todos los medios de comunicación, los más diversos medios de comunicación. Por el contrario, no se ve una gran cantidad de organizaciones que te eduquen en torno a tus derechos. Y a mí me da la sensación de que muchas veces la gente cae con gusto en la trampa. ¿Y qué te parece? Porque aparte las grandes cadenas de comercialización utilizan una herramienta muy poderosa que es la llegada del televisor en los hogares y ya no de un televisor como ocurría en los años 70, 80 cuando aparecía el fenómeno, sino que ahora en los televisores hay algunos hogares en donde en cada lugar de la casa hay un televisor en donde están llegando las imágenes y las grandes cadenas de comercialización eligen este medio como una manera muy cómoda para nosotros, estando sentados en el sillón de la casa, de recibir toda esa bataola de información que de alguna manera nos va induciendo en ese camino del consumo. Nosotros en la asociación tenemos un objetivo desde hace muchos años atrás y desde que se formó, que es tratar de hacer cosas desde nosotros mismos de educación al consumidor. Es decir, de que de alguna u otra manera los que reciben nuestro mensaje sepan que hay una gran diferencia entre lo que significa el consumo y el consumismo. Y creemos que entre la diferencia de esas dos cosas hay un abismo tremendo y una cantidad de consecuencias que se derivan de ello y que nosotros en la sociedad moderna de alguna manera vamos a tener que ir madurando y corrigiendo porque sin ir muy lejos en el mundo están ocurriendo cosas relacionadas con el consumismo. Pero es casi una terapia lo que ustedes hacen. Yo me imagino al ludópata que no puede zafar de meterse a un casino, de jugar a la quiniera o lo que sea. Claro. Y tenemos un consumópata en todo caso, ¿no? Gente que no puede dejar de consumir. Tiene un peso y lo tiene que gastar en lo que sea y no mira las consecuencias de lo que le pueden meter al perro, de lo que le pueden meter más caro de lo que vale, ¿no? Sí, sobre todo porque hay una necesidad de comprar, una necesidad de utilizar los medios que me proponen las entidades financieras para que yo los utilice, compre cosas que a veces no son ni siquiera necesarias. Uno de nuestros mecanismos de educación, si alguno de los televidentes tiene la oportunidad de entrar en la página nuestra, va a detectar rápidamente que un gran porcentaje de los artículos que nosotros publicamos están relacionados con el tema de poder diferenciar el consumismo, de tratar de establecer una diferencia entre aquello que es de consumo relacionado con la sustentabilidad de las cosas que existen en nuestro planeta, de evitar por todos los medios de seguir en esa carrera maratónica tratando de llegar a los shopping, a los lugares de consumo masivo y de utilizar todas las cosas que se están de alguna u otra manera desgastando los recursos naturales que tenemos. Yo si me permitís ahí, en nuestro país tenemos nosotros dos normas muy buenas que tienen un origen constitucional, una de ellas es la facultad que tenemos nosotros como ciudadanos de pedirle al Estado y a los que nos gobiernan que traten de instrumentar todas políticas de Estado tendientes a sustentar los recursos, es decir, el artículo 41 de la Constitución, y por el otro, el artículo 42, y valga que hable de estos artículos y con números, porque... Para revisarlos y leerlos. Claro, para que aquel que pueda revise y lea esos dos artículos que están íntimamente interrelacionados. Uno de ellos, el del consumismo, está directamente atacando a la sustentabilidad del medio ambiente. Fijate vos que hoy, no metiéndonos en los temas mediáticos de lo que está ocurriendo con esta guerra, entre comillas, que se está desatando entre los países, unos sectores de los países árabes y los atentados que hubo en Francia, pero tienen una raíz común, que es la gran necesidad de utilizar un recurso que está escaso en el mundo que es el petróleo. Y todos sabemos que subyace, en el fondo de todo esto, una batalla, una pelea por lograr el dominio sobre esa reserva natural que se está acabando, que es lo que permite la fabricación de muchos de los productos que son objeto de consumismo y de tremendas ganancias a esas cadenas de comercialización de productos. Entonces el medio ambiente y el consumo son dos cosas que están interrelacionadas. Y el abuso de la utilización de los recursos naturales y el abuso del consumo en la forma que está propuesta a nosotros como ciudadanos son dos cosas por las que nosotros, desde una asociación de consumidores, tenemos que trabajar, pero firmemente en esos aspectos. Es tiempo de recuperar la Mendoza que nos enorgullecía. Cada uno de nosotros puede y debe hacer algo. Desde cada lugar que ocupamos, con vocación, trabajo y convicción podemos lograrlo. Recuperemos la Mendoza de espíritu.